Puente Familiar es presentado por Mazda. Adelante Mayra, buenos días. ¿Cómo tratar a los hijos de nuestra nueva pareja? Así es, muy buenos días Luis Alberto, buenos días a todos los puenteros. Pues sí, hemos hablado de que algunas parejas de alguna manera que se separan y se vuelven a relacionar con alguien más o se vuelven a casar, pues se dice que hay algunas situaciones que hay que enfrentar, sobre todo un porcentaje del 80% de las personas que se separan se vuelven a casar y en un 60% alguno de ellos tiene un hijo o ambos tienen hijos. Cuando uno de ellos llega a esta nueva relación de pareja con un hijo, se le conoce como las familias ensambladas simples y cuando ambos traen hijos es una familia compuesta. ¿Qué desafíos va a encontrar o va a tener esta nueva relación? Que es algo que me pasa cuando atiendo a las parejas en consulta. Bueno, se ha planteado que el tiempo mínimo, fíjate, para que el padrastro o la madrastra alcancen a ejercer un rol en forma cómoda más o menos con los hijos de la otra pareja es de 18 a 24 meses, es para que más o menos se dé un equilibrio entre lo que es la parte afectiva y establecer las normas. En el momento en que ya los hijastros empiezan a llevarse bien con su madrastro o padrastro, es ahí donde diríamos que está ya una relación más o menos satisfactoria, ¿no? Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer mientras esto se da? Bueno, primero como padrastro o madrastra, no te sobreexijas con expectativas irreales. Esto es, todas las familias que vienen de otra relación de pareja o que se están formando de nuevo, pues van a traer inclusive situaciones de la otra pareja y más si no se ha vivido el duelo, más si no se ha trabajado. Entonces, olvídate que tú vas a ser el que vas a salvar del caos a esa familia y a veces ese rol se quiere tomar, entonces olvídate de eso. Es muy importante que la pareja conversen y constantemente estén comunicándose y apoyándose en cuanto a quién va a disciplinar al hijo o a los hijos biológicos. Es bien importante aquí marcar que quien tiene que disciplinar a los hijos biológicos es precisamente el padre biológico y no la otra persona. Y esto a veces se genera muchas controversias y muchos roces en las parejas. Cuando estén solos, no en presencia de los hijos, conversen sobre el tema de, ahorita decía, de la disciplina, de la crianza, de la educación de los hijos para que no haya malos entendidos. No traten de hacer la familia perfecta o entera en un instante, como decía ahorita. Eso va a ser imposible porque lo único que van a hacer es frustrarlos. Y a veces uno de los cónyugos está pidiendo esto, no es que tú no lo quieres, es que no es tu hijo, es que no es tu hija, es que tú tratas diferente a tus hijos, que a los míos, y empieza a haber una serie de cosas. Entonces aquí hay que concentrarnos en aspectos que son, por ejemplo, muy importantes de poner como disciplina, ¿no? Horarios de estudio, de comida, en la parte del respeto, el manejo del dinero, que es muy importante, la relación con otros amigos. Y también recordemos que hay familia extensa. Entonces, ¿cómo va a ser la relación con esa familia extensa que ella trae? Y a veces se vuelven a, por ejemplo, más abuelos, más tíos, si va a convivir o no con aquella familia con la que viene. Aquí lo más importante es que hay que ver que los niños estén de manera adecuada y equilibrada. Cuando el fin de semana están donde su papá o el padre que no los tiene, la pregunta sería, ¿harán las tareas allá? ¿Las van a realizar antes de irse, de volver? O sea, todos esos puntos que parecen tan ilógicos causan muchos problemas en las nuevas relaciones de pareja. También en la medida en que van desarrollándose ese tipo de relación, de más confianza, es muy importante que ya empieces a acceder a tener límites, porque en un nuevo hogar se ponen otros límites también, que a veces no traen los hijos del otro padre que viene biológico. Hay que vigilar muy importante también las normas que creas en su casa, que no afecten la relación de los hijos con el padre o la madre biológica. Si esperas un horario, tiene que quedarse, por ejemplo, haciendo una hora más las tareas, ¿qué va a pasar? Que no afecte la relación con el padre o la madre con quien no vive permanentemente. Porque esto, no sabes cómo yo lo escucho en consulta, que hijo, la va a hacer allá y si no la hace y si no la hizo, vienes enojado y te enojas con las personas o te enojas con el papá o bueno. Y esto genera que las parejas a veces vuelvan a separarse, ¿no? Entonces es muy importante. Una familia compuesta o encamblada necesita tiempo, flexibilidad, voluntad para desarrollar la nueva relación. Entonces aquí hay que tener mucha paciencia y sobre todo ver el bienestar de los hijos. Se dice que la relación de pareja, lo más importante es tu pareja. Aunque a veces hay un equipo, ¿no? Donde cuando alguien trae hijos, a veces no permites que el otro interactúe y empieza a ver esos roces también donde no le permites o agarras partido o equipos donde dices, ay, no, es que son mis hijos, tú no te metas, ¿no? Entonces a veces queremos tener pareja, pero eso hace también que sea alguien. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que buscar ayuda profesional. Gracias. Hay que buscar ayuda profesional. Sí, sin duda, Mayra, por los tiempos, disculpa. Claro que sí. Y nos vemos el próximo lunes. Gracias, Mayra. Bendiciones para todos. Un buen día. Puente Familiar es presentado por Mazda. Música 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 Gracias.